spam star mate me y si gane sube el techo de tu casa y pones una torcha y al lado un lobo y te dan cinco logros bella a ver como se las crees de una vez a la casa ver ven perro mugroso ven a ver oigan y las antorchas ya le había valió roña no sea especial para nada 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 cobardes cobardes a ver ay 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 maldito perro maldito perro hijo de tu que horror hijo de tu que horror aquí está bien un búnker no también allá no manches que no sé qué tan feo me otra vez qué pasó cuando el truco de trabajar en trabajo de trompa de poder otro peor deėlo de aquí yo tengo no tengo de nuevo de lo cual es el cuaderno no no yo puedo yo puedo yo puedo que puedo yo puedo yo puedo yo puedo no pude híjí vamos caballo tonto hija cargaré a verms namn water drop a ver un guarder acto está No, water drop No Vámonos Ay, qué versos ¿Creen que están muy caras las cosas? Pregunta seria, ¿estará muy caras las cosas, chicos? Le bajo de preso ¡Ay! ¡Ya le doy nada! Pues no me mató No me mató A ver Toma, toma ¡Epa, epa, 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 epa No veo nada, no me ni más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me cubro, me cubro, me cubro ¡Ay, papá, me cubro! Me cubro, aquí estás, ven ¡Ay, me cubro! ¡Me cubro! ¡Dispara! ¡Dispara! Ahí está, toma, toma Incéndiate, incéndiate Un rata, un rata inmunda A ver A ver, esto aquí ¿Tú qué? ¿Tú qué? Enciéndete ¡Ah, pollito asado! ¡Ah! ¡Ayúdalo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Explota ahí! ¡Explótale! 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 ¡Explótale, creeper! ¡Explótale! ¡Uy! ¿Estás en grasa? ¡Ey! ¡Ay! ¡Mis! ¡Ay! ¡Se fueron mis llamantes! DJ Sabia Se encanta matarme Y destrozar mi casa ¡Ay! ¡Un zombie! ¡Gordito! ¡Gordito! ¿Qué te pasa? ¡Chiquilla! ¿Qué te pasa? Mirad ¡Epa! ¡Ay, verde! ¡Ay, verde! ¡Estás verde, papá! ¡Estás verde! ¡Y no se esperaron, chicos! Yo les dije ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Pero no! ¿Qué dicen ellos? ¡Yo lo quiero matar! ¡No, no, no! ¡Que me muero! ¡Que me estoy muriendo! ¡Que me estoy muriendo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Órale! ¡Órale, Pika Troll! ¡Ya te vi, Pika! ¡Ay, Pika, por favor, papá! ¡Ay, papá! ¡Si te voy a tirar otro torno yo a ti, Pika! ¡Es buena, es buena! ¡Esta cosa de aquí me molesta! A ver A ver, aquí está, aquí está, aquí está ¡Es para mí un zombie ilusionado! ¡Ay, papá, ay, papá! ¡No veo nada! ¡Ni veo ni más! ¡No veo ni más! ¡A ver, quítate de aquí, hombre! ¡Ah! Aquí está muchísimo ¡Aquí están mis cubos! ¡Ay! ¡Rayo! ¿Cómo que invasión? ¡Ay, cómo que invasión! ¿Cómo que? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cómo que una invasión? ¡Ey, eso! Eso yo nunca, eso yo nunca lo había hecho ¡Ah, sí, hay una invasión, eh! ¡Yo los voy a ayudar, amigos! ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Toma, pedorro! ¡Ay, que buena casa! ¡Ah, atrapado! ¡Eh, vean, vean! ¡Órale, cámara, cámara, cámara! ¡Tres pontoneros! ¡Venga, tu máquina, ¿se funcionó de acuerdo o qué? ¡No veo ni más! ¡Ah, tu máquina! ¡No veo ni más, eh! ¡No veo ni más, no veo ni más! ¡No veo ni más! ¡Este de ahí! ¡Está llegando a un pollo! ¡Qué pedo! ¡Anda a un pollo, maldito! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Otro de sobrevivir! ¡Se murió el perro! ¡No está tu máquina! ¡Y esa cosa qué es! ¡Oigan, ¿y esa cosa quién la metió aquí el juego? ¡Oh, muérete! ¡Eso, muérete! ¡Su máquina! ¿Y eso quién lo metió al juego, eh? ¿Qué hay aquí adentro? ¡Ay, qué es eso, miren! ¡Un Baby Gaddy! ¿Y qué hace o qué? ¡Ay, no! ¡Dame mi... ¡Joder, tu perro! ¡Mamá, que dame mi espada OP! ¡Ten, dame esa, te la cambio! ¡Hijo de eso, qué horror! ¡Y la me quitó! ¡Mira! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adiós, muchachos! ¡Ay, no! ¿Por qué me tiras a animal? ¡Quírate! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube, muchachos! ¡No sube! ¡Ay, está calientito, miren! ¡Está calientito, miren! ¡Uy! ¡Está como para quedarse aquí, miren! ¡Está como para quedarse aquí, no creen! ¡El que me haga reír con un chiste ahí que tengan ahí! ¡Yo los voy a leer! ¡Me van a escuchar reír! ¡Si me hacen reír! ¡Ya me estoy riendo! ¡Ya me está valiendo ya! ¡Si me hace reír, bajo lo que ustedes quieran de precio! ¡Chupapi muñanio! No, no, no me hace una sonrisa No, no me dio risa No me dio risa Dice, van a dar a un pez y Fred ¡Ay, qué idiota! ¿Cómo va a frenar el perro? El digo, el pez ¡Ay, pero qué idiota! A ver, empezamos Listo, va corriendo el tiempo Dice, ¿cómo murió el hombre que inventó la cama de piedra? ¡Casi, Irving, casi! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanto, aguanto, aguanto! A ver, vamos a ver el cuarto ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ese rayo! ¡Galina, ¿por qué me tiras el rayo? Te voy a guardar, quítate aquí Ya llegué, baby Estoy listo para ti Ahora sí, baby Te estaba esperando para Darte con la espada ¿Estás listo? ¡Soy tuyo! Hola, guapo ¿Quieres que te dé con la espalda? ¿Con la espada? ¡Sí, dame duro, dame duro! ¡Ay, no, le gustó! ¡Ven aquí! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Vienen formaditos, formaditos! ¡Formaditos! ¡Venga, fórmense, fórmense! ¡Tengo para todos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, también, también! A ver, toma! ¡Toma! ¡Apuesto a estos bits a que gane spa! ¡Apuesto a estos bits a que gane spa! ¡Eira! ¡Los primeros bits! ¡No manches, Sartin! ¡Muchas gracias! ¡Eh, graben! ¡En este momento! ¡Son los primeros bits que te dan! ¡No sé ni cómo ganarlos! Pero muchas gracias por esos bits ¡Ven, chicos! ¡Y esa cosa de ahí! ¿Qué es eso? ¡Y esa cosa de ahí! ¡Muérete! ¡Qué es eso! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Correle, correle, correle! ¡Correle! ¡Corre, hermano!